El último capítulo es más esotérico. Va de la supervivencia de la humanidad en general y la reconstrucción de la sociedad. Muy sesudo, ¿verdad? Necesitamos saber cómo surgieron los grandes asentamientos, aprovechar la tecnología antigua y recopilar historia de una librería cercana. Estamos en la recta final. Hay que esforzarse al máximo. ¿De qué hablaríamos primero? No estás tan seguro. Te sorprendería saber lo mucho que la gente se confunde, incluso sobre cosas importantes. En este caso, hablo sobre Rivet City. Es el asentamiento superviviente de más éxito. Aunque nadie sabe cómo se fundó. Claro, por eso es importante saber cómo tuvo éxito un lugar como ese. Así que tengo que ir allí e investigar un poco. Qué ganas tengo ya de que me cuentes lo que has averiguado. Asegúrate de contrastar las versiones que oigas. No olvides que compraré cualquier cosa que vendas. No olvides que perdís. No olvides que perdís. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de hacerte pedazos!! hora de ah e 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 te doy la bienvenida a river city por favor espera que tendamos el puente e e e e e e e e e Eso no puedo ayudarte, pero pregunta adentro si quieres. Tú preocúpate de no armar follón. Continúa, pues. Te doy la bienvenida a Potomac Moda. Soy Bannon, propietario y miembro del Consejo de la Ciudad. Moda distinguida para clientes distinguidos. Directo al grano. Me encanta. Dame un toque si necesitas algo más. Vuelve pronto. Me alegro de verte. Te damos la bienvenida a Potomac Moda. A ti ya te he visto por aquí antes, creo. Cuando quieras comprar algo, avísame. Prácticamente fundé este lugar. Cuando llegué aquí hace 12 años, no había más que un puñado de okupas en una barca de remo oxidada. Ahora estoy al frente del Consejo y gracias a mí somos la primera potencia del yermo. Algunos de esos supervivientes y okupas aún siguen por aquí, pero claro, ¿quién va a querer irse? Bueno, sí, pero era un lugar de poca monta hasta que yo llegué. Eso es una vieja historia. A nadie le interesaría. Como veo que sigues dándome la paliza con eso, te aconsejo que hables con la camarera puretona de abajo. Ve el Bonnie. Vuelve pronto. ¿Has visto al inútil de mi hijo, James? Siéntate donde quieras. Alguien te atenderá enseguida. Te damos la bienvenida a Chabot. Sí, está bloqueado. Y sí, veo que no le quitas ojo. ¡Eh! Enseguida estoy contigo. Ponte derecho. Mastica bien la comida. Y no me mires así, que te doy un tor... Sí, mamá. Por eso me alegro de estar aquí, en la maravillosa y vieja Rivet City. Yo también. Buenos días. Nada puede atravesar estos tiempos. Bienvenido a Escudo y Metralla, donde se hacen las mejores armas del mundo. Bienvenido a escudo. Hola Busco camorristas ¿Los has visto alguien? ¿Los has visto alguien? Estoy cansada, Brock Cuídame el bar Tú eres nuevo Soy Belle Bonny Del timón embarrado Date prisa Debes de estar borracho ¿Vas a pedir o qué? ¿Historia? ¿Es que no te basta con la mierda que hay a simple vista que tienes que seguir hurgando? Ni siquiera sé si la fundaron de manera oficial Ha estado siempre aquí Fondeada en el río y poblada por gilipollas Claro que sí Está relacionado con la historia de cómo Sister se ganó su nombre Pregúntale a él, seguro que ya no volverás a tener dudas Joder con el tío ¿Por qué no te tiras en plancha desde la pista del portaaviones y dejas de darme el coñazo? Nos vemos ¿Qué leches quieres? Si quieres cotilleos, ve a hablar con Vera Yo no hablo mal de la gente ¿Historia? ¿Es que no te basta con la mierda que hay a simple vista que tienes que seguir hurgando? Ni siquiera sé si la fundaron de manera oficial A esta... No, pero me sobra un... A la... Claro que sí Está relacionado... ¿Qué leches quieres? Si quieres cotilleos, ve a hablar con Vera Yo no hablo mal de la gente ¿Historia? ¿Es que no te basta con la mierda que hay a simple vista que tienes que seguir hurgando? Ni siquiera sé si la fundaron de manera oficial Ha estado siempre aquí Fondeada en el río y poblada por gilipollas No, no puedo contarte ninguna Eres imbécil o te lo haces Con tal de librarme de ti, lo que sea Ve al cobertizo de Pinkerton En la proa separada del barco Si él quiere darte una lección de historia, que te la dé Ahora lárgate de mi bar Este es el timón en barro Si causas cualquier problema... Me llaman Sister Y no hagas preguntas ¿Te estás riendo de mi nombre? Tienes suerte de que esto esté lleno de seguratas Si no, te partiría la cara Me estás molestando y no te conviene molestarme ¿Acaso tengo pinta de que me importe? Yo también Busco camorristas ¿Has visto a alguien? ¡Tienes suerte! ¡Tienes suerte! ¡Tienes suerte! ¡Tienes suerte! ¡Gracias! Hola, discúlpame, hay mucho trabajo que hacer. Ayudo a la doctora Lee cuando tiene que mover un equipo. Yo no soy científico, solo la ayudo con las cosas pesadas. ¡Gracias! 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 ¿Has averiguado algo sobre los orígenes de Rivet City? Vale, si eso es todo lo que has averiguado, nos tendremos que conformar. ¿Qué dijeron? ¿De verdad? ¡Es increíble! En fin, que no sé si creerlo. Pero supongo que si es lo que han dicho, pues eso será. Ah, bueno. De todas formas, toma algunas chapas por tu ayuda. Quizá te ayuden la próxima vez que tengas que hablar con alguien. También hay pendiente una sección sobre antiguas tecnologías informáticas. Así que investigaremos en las instalaciones de producción de Robco. También solía haber una biblioteca grande. Imagínate un edificio entero lleno de libros. Necesito que consigas algo de información. Y con esto se acaba el último capítulo. ¿Qué quieres saber? Ah, eso me ahorraría mucho tiempo. Pero seguro que ese supuesto libro no incluiría nada sobre ratatopo explosivas, ¿verdad? Los libros recogían todo el saber del antiguo mundo. Y para ello, los guardaban en bibliotecas. Se supone que hay una en Arlington. Mira a ver si sigue ahí. Y si puedes descargar datos de su ordenador. Ese tipo de información sería de gran valor para reconstruir la humanidad. Genial. La biblioteca debe de estar en la zona de Arlington. No muy lejos del centro. Intenta descargar los archivos del ordenador. Si no lo consigues, puede que incluso el catálogo de tarjetas nos sirva. Cualquier dato que nos permita redactar el libro y salvar a la humanidad. Buena suerte en tu investigación. ¡Suscríbete al canal! 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 Vas a morir. ¡Alto! Esta zona está bajo control de la Hermandad del Acero. Márchate de inmediato. Eres muy valiente al pasear por aquí solo. ¿Estás rebuscando entre las ruinas? Parece que tenemos en mente objetivos similares. Es raro encontrar a alguien con las mismas prioridades. Soy la escriba superior Gerlin, orden del verbo. Tengo una propuesta para ti si te interesa. Bien, mi labor aquí es recopilar la obra escrita de nuestros antepasados y añadirla a los archivos que la Hermandad tiene en la Ciudadela. Aunque la mayoría de los libros de antes de la guerra fueron destruidos, algunos se conservaron. Eso sí, dar con libros en estas ruinas no es fácil. Podría hacer que un millón de iniciados peinase las ruinas. Y aún así no estaríamos ni cerca de recuperar todos los libros que quedan en buen estado. Precisamente, la recopilación del conocimiento de épocas perdidas vale mucho más que ningún arma. Tráeme cualquier libro que hayas intacto. Te recompensaré por cada volumen que me traigas. Piénsalo y vuelve cuando tengas algún libro que ofrecerme. Eso es mentira. No tengo tiempo para bromas. Que el acero esté contigo. Hola de nuevo. ¿Se te dio bien la búsqueda de libros? El ordenador del mostrador tiene acceso a los catálogos de tarjetas, pero no está conectado a los archivos principales. Aquí está la contraseña. Puede que encuentres el ordenador principal ahí dentro, pero me temo que tendrás que hacerlo sin mí. Soy una erudita, no una luchadora. Que el acero esté contigo. Circula, extranjero. ¿Estás ausentibles? ¿Usted es una herramienta en un documento? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a mi test! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Viva! Objetivo adquirido ¡Hola! ¡Viva! 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 ¡Hora de ser defedados! ¡Hora de salir! ¡Vas a morir! ¡Solo de salida! ¡Suscríbete! 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 ¡Que el acero esté contigo! ¡Eh! ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Claro que sí, hijo A ver qué tienes para mí Está bien Déjame contar las chafas que te debo Bueno, pues a seguir trabajando ¿Has estado ocupado con las pruebas y demás? ¿Está allí? ¿Hay libros? ¿Puedo tomar prestado alguno? ¿De veras? ¿Toda una biblioteca llena de datos? ¡Es una noticia extraordinaria! ¿Y qué has encontrado? Cuéntamelo todo ¿Qué me estás contando? ¿Estaba intacta? Así es como debe ser A fin de cuentas, nada puede vencer al poder del conocimiento Gracias a Dios que estás a salvo Le diré a la gente que allí encontrarán información Se convertirá en un lugar sagrado para los cultivados Aquí tienes un libro mío Y unas chapas por tu investigación Considéralo el pago por unos libros antiguos Que representan a toda una civilización ¿A que sí? Normalmente solo consigo chatarra Pero un comerciante me dio esta pieza electrónica De la fábrica Rocco Si hay una forma de reactivar y controlar los robots allí Sería un ejemplo excelente de aprovechamiento De la tecnología del pasado para el libro Sí, deberías poder conectarlo a la unidad central De las instalaciones de producción de Rocco Así tendrás acceso a los robots y los terminales ¡Estupendo! Mantén los ojos bien abiertos Por si descubres alguna otra aplicación de tecnología antigua Que te resulte útil ¡Que no te maten! ¿Has manejado algún chisme interesante? Enseguida ¡Ja! Que vaya bien la caza Que te lo pases bien ahí fuera Papá dice que no hable con extraños Esperó que todo te vaya bien Te lo pases 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 bien Pues menos mal Te lo pases bien 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 Te lo pases bien